Ahora el famosísimo Pollo Allá de Neza En Sarasota, Florida Hoy con la música de barrio Con el ritmo de cumbia Ritmo, ritmo y sabor Que la cumbia está Al compa del corazón Es el ritmo de mi costa Bienvenidos, bienvenidas De cualquiera la bajó ¡Hielo! ¡Ándale! ¡Puisa para la chica Matanza! ¡Puisa para Rosy Molina! ¡Que more! ¡Gosa de la charanga! Hoy con el caray Bailando y gozando ¡Bienvenido! Estás escuchando Sonidos.net Cadena Caja Pesa ¡Cogizaxa! ¡Dios viernes! ¡Estamos allá! ¡Agárrate de la brocha Tronco loco ¡Que te coges cedera! Ahí se lo decía para Maggi Para toda la banda Toda la banda de Coagizaxa Ahí en el salón de usos múltiple Toda la banda de Toluguita la bella Para toda la banda de los quietos Toda la banda de Nerva ¡Oye que sabor! ¡Ay no va! ¡Ay no va! ¡Ay no va! ¡Ay no va para yesos! ¡Seguemos sensación que eres! ¡Posa que va! ¡La güera de los sonidos en México! ¡Ándale! ¡Vaya con sabor hoy! ¡Vaya con sabor hoy! Toda la banda que nos sigue y nos acompaña ¡Toda la gente de Leyes de Reforma! ¡Ajó! ¡Pero el ritmo de cumbia! ¡Váíjese para Cruz Montiel! ¡Pileti! ¡Piela Florida! ¡Ay ese! ¡Ándale! ¡Vaya con sabor pero muy especial! ¡Vaya con sabor pero muy especial! ¡Vaya en el agua! ¡Ahí entra el agua! ¡Vaya con sabor! ¡Y que suene! ¡Que suene! ¡Que suene con sabor hoy! ¡Oh! ¡Directamente desde Zapalapa, México! ¡Ese es el ingeniero Ricardo Sanazar! ¡Sensación caray para ti! ¡Vaya con el veto! ¡Vaya con la güera de los sonidos! ¡Vaya con el ojos! ¡Vaya con el ojos! ¡Sonido Chanel! ¡Allá de observatorio! Para el famosísimo Draco Para los rimeros Y en esa Ya presentes hoy ¡Vale! O sea, no, hay el tris también ¡Ritmo! Pero el ritmo de cumbia Tiene comparación Porque la cumbia se Es el sabor y la candencia ¡Sensación, caray! ¡Hoy para ti! ¡Adele! ¡Bienvenidos, bienvenidas al sabor! ¡Tardeadas peñoneras! ¡Ritmo! Ahí se han vencido para toda la banda De Ejército de Oriente ¡Sensación, caray! ¡Ay, esa paranita resendi! ¡La patrán! Para el famosísimo Pollo ¡Laya de Neza! ¡Sensación, caray! ¡También la sal! ¡En Sarasota, Florida! ¡Oí con la música de barrio! ¡Ajó! ¡El ritmo de cumbia! ¡Ritmo! ¡Ritmo y sabor! ¡La cumbia se ¡Dale! ¡Al compa del corazón! ¡Eso es el ritmo de mi corazón! ¡Bienvenido! Estás escuchando ¡Bienvenidos, bienvenidas al sabor! ¡Garina Caja Pesa! ¡Solveros.net! ¡Hielo! ¡Ándale! ¡Visto para la chica en Matanza! ¡Y para Rosy Molina! ¡Que more! ¡Gózate la charanga! ¡Hoy con el caray! ¡Bailando y gozando! ¡Vaya con sabor! ¡También la samba! ¡Sí señor! ¡Vaya el trisor! ¡Solvores especiales en cabina! ¡Solvores parte de la güera! ¡La güera de los sonidos en México! ¡No tienes compas! ¡Es especial para Carlos Huerta! ¡Solvido Casino! ¡Hoy presente con nosotros! ¡Ándele! Ahí está para Jesus Hoy girando los viniles ¡Ándele! ¡Fuera de la Iberá! ¡Ajó! 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 Quería ritmo, quería sabor ¡Ya llegó el Jaré! ¡Buenos especiales para sonido afroantillana! ¡Ahí entra el pan! ¡Ahí entra el especial para la página oficial de Sonido El Gato! Para Sonido Estéreo de Iztapalapa ¡Ándele! Para Cruzita de la Salsa Desde la Florida ¡Ándele que sabor! ¡Báilala que báilala! ¡Y que se oiga el sabor! ¡Música muy singular! ¡La música de Iztapalapa para Dios! ¡Aunque no se vea! ¡Buenos especiales para el Pollito! ¡Buenos especiales para el Pollito! ¡Buenos especiales para la ciudad mesa! ¡Ale! ¡Buenos especiales para Don Gato Estéreo! ¡Allá en Iztapalapa! ¡Ya llegó la chica Matanza! ¡La chica de los ojos bonitos! ¡Ajá! ¡Aquí tiene dos, eh! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Qué sabrosa que la chara! ¡Qué sabrosa soy el caray! ¡La fachada! ¡Hoy con el Chema Mix! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Muy bonita! ¡Dale como sabes ingeniero! ¡El Chamba! ¡Ajá! ¡Bossa Nova y el Twist también! ¡Ritmo y sabor! ¡Pero el ritmo de Tris! ¡Sí señor! ¡No tiene comparación! ¡Vaya con sabor muy especial! ¡Vaya con sabor muy especial! ¡Vada la bandota que nos sigue! ¡Con favor! ¡Con favor! ¡Corazonidos y ese song! ¡Ese es el ritmo! ¡Música muy singular! ¡Porque cualquiera la voz! ¡Qué lindo baila la nena! ¡Óyala y verás! ¡Ajá! 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 ¡Ritmo! ¡Ajá! 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 De la mañana estuvimos en el Museo, allá de las culturas, en Iztapalapa, inaugurando claro que sí, la expo de sonidos. ¡Esto es otro modo! ¡Subimos en Tlandepanla! ¡Ajá! 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 ¡Subimos en el World Tricender! El próximo 2 de junio, el Jackson. Lo mejor de la música, y lo mejor del sonido. Nesa Expo 2 de Junio Water Center Y córrele para acá Ahí la especial para Betty Para todas las chicas de negro Ayan Hall Ayan Mayer Para Latin Kings Toda la bondota de Arizona Saludos especiales para toda la gente Que nos sigue y nos acompaña Allá en California por supuesto Y esos aplausos para todos ustedes Gente bonita que nos acompaña Todos los bailadores De los diferentes clubes de baile Que el día de hoy nos han acompañado Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net